¡Oh! ¡Llenamentos! Ven y disfrutar el sabor de antaño Con un cóctel en la mano y el corazón en el llano Las melodías de cachaco llenan el aire de paz En este rincón de quinchilla siempre quiero regresar Las tortas y la soda son parte del festín En cada bocado un susurro de un jardín La tradición se siente en cada rincón Con el amor de la familia todo es corazón Ven y disfrutar el sabor de antaño Con un cóctel en la mano y el corazón en el llano Las melodías de cachaco llenan el aire de paz En este rincón de quinchilla siempre quiero regresar ¡Oh! ¡Viento! ¡Derramento! Con amigos de la vida Recuerdos que son brillo Historias que compartimos como el canto de un brillo En cada mesa se escucha la amistad florecer La merced es un refugio donde quiero envejecer Oh cachaco querido En el alma quedas tú Con tu risa y tus cuentos llenaste de luz En la merced Tu legado sigue vivo Un tributo al amor Un homenaje divino Recuerdos del pasado Risas que aún resuenan En cada mesa historias que no cesan Con la música que atesoran Con tanto amor La merced es un hogar lleno de calor ¡Saludos! Juan Julián Mis cielos y administración ¡Qué buena canción! Ven y disfruta el sabor de antaño Con un cóctel en la mano Y el corazón en el llano Las melodías de cachaco llenan el aire de paz En este rincón de quinchilla Siempre quiero regresar Oh la 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 la... Para Julián, Meseros y administración ¡Qué buena atención! Ven y disfruta el sabor de antaño Con un cóctel en la mano Y el corazón en el llano Las melodías de cachaco llenan el aire de paz En este rincón de quinchilla siempre quiero regresar